Buenos días familia, bendiciones a toda mi familia linda, aquí en Colombia, la universidad, bendiciones a mis amistades, y bueno papá Dios, otra día más, gracias a Dios, seguimos gozando, esta canción es para mi viejito lindo carajo, que está en el cielo, pero eres mi angelito y siempre serás mi angelito, viejito lindo carajo. Y me decía que eras clavo de verdad, cuando me viste solo en el dolor, tus consejos me dieron valor, no llorabas solo, sonrías conmigo desde allá en tu habitación, y ese hombre que me convertí, lo que soy todo lo debo a ti, Yo no intento pensar tú ir a verte viejo, pero ya no estás aquí, yo no intento planear tú ir a verte viejo, tengo que vivir sin ti. Me enseñaste de la vida, a vivir con dignidad, ser feliz conmigo mismo, porque esa es la clave y la llave a la felicidad, los domingos ya no son lo mismo, porque te extraño mi viejo. Desde que te fuiste viejo, tengo un uno en la gare tan tan, que no se quita con nada y se refresca diario cuando veo el sol que se levanta, los domingos ya no son lo mismo, porque te extraño mi viejo. La herencia que me dejaste, es más grande que el dinero, tu vivencias tu consejo, si esa voz que escucho en el peligro, te olvidar no puedo, los domingos ya no son lo mismo, porque te extraño mi viejo. Y hoy que mi alma triste está, pues no te tengo a mi lado, con mis versos yo celebro tus años conmigo y el legado que tú me has dejado. Los domingos ya no son lo mismo, porque te extraño mi viejo. Oye, y ahora me traigo el maestro, Gilberto Colón Jr. Viejito lindo, y viejito lindo carajo. Abuelos del alma. Querido. ¿Eres? Y hoy yo celebro tu vida Porque te extraño mi viejo Los valores abundan Lo mucho que me enseñaste Porque te extraño mi viejo Y en cada vuelto a ser lo mismo Pues no te tengo Porque te fuiste desde el día en que nos dejaste Porque te extraño mi viejo Y ahora en mi alma yo llevo un vacío peligro Porque te extraño mi viejo Porque ya no estás aquí Y tu presencia perdí Porque te extraño mi viejo Para quien te perdió el suyo Esto es para ti Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Hoy no hay música ni fiesta Solo me quiero esconder Quisiera volverte a ver Ahora espero con paciencia A que llegue mi momento Quisiera volverte a ver Para mí hay alegría Yo por fin volvente a ver Te extraño